Bueno, este coche está un poco hecho polvo, así que sería buena idea buscar un taller de reparación y arreglarlo antes de entrar en acción. Te hemos señalado el más cercano en el mapa. Está justo a la vuelta de la esquina, en Angus Wharf. Bien, comprobemos que este trasto aún enciende. Mantén presionado el acelerador para arrancar el motor. ¡Prepárate para pilotar! ¡Estás aquí! ¡Sí! Conduce al sur hasta el Wildcats Baseball Stadium. Saca a otro piloto de la carretera para conseguir un takedown y una bonificación de turbo. Las victorias en pruebas se reflejan en tu carnet de conducir. Encadena una racha de victorias para avanzar al siguiente nivel. ¡Gracias! 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 Las rutas al rojo vivo están diseñadas para ciertos coches. Vuelve cuando pilotes el coche adecuado y vence el desafío para conseguir una recompensa especial. Esto es una carrera. Estás aquí. Conduce al noroeste hasta el Ocean View Country Club. ¡Gracias! 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 Bueno, con esa victoria has conseguido aumentar tu carnet a clase D. Se han borrado todas las victorias del mapa, así que puedes volver a superar una prueba y sumarla a tu nuevo carnet. Para celebrar tu ascenso de nivel en el carnet tienes un coche nuevo. Se ha entregado el Hunter Mesquite en el depósito. ¡Gracias! 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 ¿Sobrevivirás a la cazo y captura? ¿Estás aquí? Dirígete al oeste hasta el Crystal Summit Observatory, pero cuidado con los demás pilotos que irán a por ti. Si sobrevives... Si me das punto sin el que hace ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!